¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Milesurmo con un nuevo combate en Poporro Mega y Trafiro Alpha Hace mucho tiempo os comenté que tenía un montón de ganas de empezar a entrenarme un monotype tipo eléctrico Pues bien, me animé hace muy poco Aparte de estar con el multín de Vivillon, no paraba de darle vueltas y vueltas a este equipo Y como siempre en los inicios de los equipos siempre hay un pequeño culpable Y en este caso es Electrode Se me ocurrió una estrategia muy buena con este Pokémon y que mejor que emplearla aquí Y como siempre en los equipos hay Pokémon muy importantes y aún más siendo un monotype o un itim A pesar de que me guste mucho Fundurus, no lo he decidido poner Porque quiero darle oportunidad a otros Pokémon que creo que tienen mucho potencial Lo mismo pasa con Zapdos Este equipo para nada está terminado pero sí que estoy empezando a testearle y va muy bien Eso sí, no puedes cometer el mínimo error porque son Pokémon muy rápidos, pegamos bastante bien Tienen bastantes coberturas de tipos pero no suelen aguantar mucho a pesar de que esté roto en lavadora Y tengo muchísimos Pokémon de tipo eléctrico en el tintero Aunque en estos dos combates tan solo se van a ver cuatro de este equipo Así que paro de enrollarme como las persianas y ¡vamos allá! Y el primer Pokémon que decidí sacarle al equipo de mi rival es el que estábamos justamente hablando Mi Electrode y mi rival me saca un Fortress Ya conozco a este Pokémon que está en el multiteam de Megalopony y se usa de líder Moffa para evitar que me meta cualquier porquería que ya iba con las púas tóxicas Y si puede meterme también las tramparocas lo iba a intentar pero lo he impedido Me hace vendetta, me ataca al tocarme a Electrode Tengo el casco dentado, sorpresa para este Pokémon y encima me meto el Leviton No lo hice por él, lo hice por si cambiaba a uno de sus Pokémon que tuviese en Terramoto Y aún no me quería escapar yo con Electrode y volví a repetir Moffa Ya que le tengo Moffa, Tóxico, Voltio Cambio y Leviton Así que él utiliza Explosion, lo voy a aguantar con Electrode porque tengo todos los EPS en vida y defensa física Sí chicos, sí, es defensivo físico para echarle un cable a mi defensor físico de este equipo Golpe crítico que me cuela y ahora sí lo aguanto Me sale Gengar, me hizo Hypnosis que por cierto estoy viendo un montonazo de Gengars últimamente en el metagame Con Hypnosis y es bastante extraño, a mí no me gusta porque es demasiado arriesgar Pero hay gente que le sale bien y te la lía un montón Voltio, cambio con el señor Electrode y saco a Lurray Lurray lo tengo con un pañuelo elegido Le meto Intimidación abajo al ataque físico de este Pokémon Aunque le da lo mismo, me adelanto a este Gengar y con Tajo Un brío, lo tumbo, golpe siniestro y encima alta probabilidad de golpe crítico No me hizo falta ya que me tumbo al segundo Pokémon de mi rival Y atentos al último Pokémon que me saca Un Charizard, no sabemos si el Y o el X Y yo decido cambiar de Pokémon para poder cambiar de ataque con mi Lurray Porque me he quedado atrapado en el Tajumbrío Y si es el Charizard X, que sí que es Y quiere rematar con un ataque de contacto a mi Electrode Le va a hacer daño dos cositas Lo primero el casco dentado Y como me debilite también esta habilidad de resquicio Que le quita muchos más PS Se mete un Danza Espada Por lo tanto, este Charizard es el de Terremoto, Garra Dragón Danza Espada y Nitrocarga para subirse en la velocidad Y no sufrir daño de recoil con el Invite Igneo Y aquí hice Tóxico porque yo pensaba que él sabía que tengo Leviton Y no iba a hacerme Terremoto Sin embargo, lo hizo Aún así el Tóxico está bien colado Porque poco a poco, el Veneno a ser su último Pokémon Lo va a debilitar Pero si hubiese hecho Leviton aún mejor Porque me tuviese que debilitar o con Nitrocarga o con Garra Dragón Y estaba el jueguecito del casco dentado Con el resquicio Pero bueno, saco a Lurray para intimidarle un poco Y bajarle el ataque físico Que se lo ha subido con el Lanza Espada Así que, intimidación, le bajo un poco el ataque físico Y lo tengo con este último golpe Voltio, cambio Para hacer algo de daño, de desgaste Y me viene perfecto para volver a sacar más adelante A Lurray Y yo pensaba que iba a hacerme el Terremoto Y el tercer Pokémon que le saqué fue mi Electros Que tiene Levitación Y no me puede dar el Terremoto Sin embargo, él se volvió a bostear Aún más el ataque físico Mucho cuidado, Electros El Veneno me sigue ayudando ese Electro Con el Veneno bien coladito a ese Mega Shazer X Y vuelve a tirarse otro Danza Espada Aunque con el Garra Dragón o con el Nitrocarga Ya hubiese debilitado sí o sí a mi Electros Así que le metí un chispazo para bajarle más los peces Echarme un cable y bastante vida le quitan A pesar de que no sea muy eficaz Ni con el Giga de Nado Ni que tampoco el Lanzallama le iba a hacer mucho daño Y decidí tirar por Staff con el chispazo Y ahora sí que me remata con el Garra Dragón Rebobino un poquito Si Electro me hubiese metido Levitón Y luego el Tóxico Si me hubiese tocado con el Garra Dragón Entre el Casco Dentado y el Resquicio Estaba muerto mi Gacha de Zer X Se queda a uno DPS Y sacó a Lurray Repito, pañuelo elegido más rápido que Zer X Sin tirarse ningún bosteo en la velocidad En la intimación le bajo un poco el ataque físico Y con el Tajo Umbrio Consigo rematar al último Pokémon de mi rival Si hubiese metido el Unitrocarga Estamos hablando de otra cosa Pero no lo hizo Y conseguí la victoria Pero aquí no acaba la fiesta de Electrode Automáticamente hice otro combate Y pasó algo muy, muy chulo Electrode está funcionando demasiado bien Aunque yo sé que por otro Pokémon Podrían potenciar más Quizá al monotave eléctrico Pero esa mofa de Electrode Me permite que yo no pueda meter porquería Pero tampoco me la pueda meter a mí Como las trampas rocas, las puas tóxicas Es un Pokémon muy rápido Tiene 140 de stat base en velocidad sin un E Pocos Pokémon le hospedean Aunque hay alguno que sí Pero los que meten las trampas rocas y esas cosas No tanto Y ahora vamos con la segunda parte De la fiesta de Electrode ¡Vamos allá! Y contra mi nuevo rival Vuelvo a empezar a sacar a este Pokémon Con mi Electrode Y me saca un Crobat Este Pokémon me hospedea Porque no tengo ningún E en velocidad ¿De acuerdo? Me hizo súper bien Te voy a dejar con la mitad de pesa Mi Electrode no está mal Para empezar con este ataque Se hace daño con el casco dentado Y le meto la mofa Para que no utilice respiro No puede curarse más Crobat Y ahora es mi turno Sin embargo se recupera algo de vida con el Lodo Negro Vuelve a hospedearme Porque es más rápido Que yo repito Con el Superdiente Otra vez Al 50% de vida De los que me quedaban ya de PS Se hace daño con el casco dentado Y con Electrode Me interesa salir pitando ¡Volteo! Cambio a Crobat Que es volador Y se hace bastante daño Encima golpe crítico A tan solo un golpecito más Lo retiro Y saco a mi siguiente Pokémon Que va a ser esta vez Un Electivite Y tiene Globo Helio Para evitar los Scadrill con rompemoldes Electivite lo para Porque tendría que cambiar de Pokémon mi rival O comerse mis terremotos Utiliza ida y vuelta Me hospedea Me rompe el Globo Helio Me hace algo de daño La verdad Se guarda a su Crobat Y por ahora el combate está muy tenso Y el siguiente Pokémon Que me saca es un Brelon Que va a recibir el primer golpe De mi Electivite Que era un Puño Trueno Al ser planta Lo aguanta bastante bien Si tenía la banda Focus Se lo acabo de romper Y Electivite Tiene ese Puño Hielo Que tanto les gusta Tanto a Brelon Como a los Gliscor Por cierto Quiero quitarle El Puño Trueno Por Voltio Cruel Que es más potente ¿De acuerdo? Ya que no tengo la banda Focus Me da lo mismo Sale Drapion Un Pokémon muy potente Pero también tengo acceso A la tierra La única debilidad De este Pokémon Que por cierto Tiene muy buena cobertura Con su Crobat Me hace rayo confuso Me puedo pegar a mí mismo Y visto como tengo el combate No me interesa Para nada arriesgarme Con mi Electivite Así que lo retiro Y saco a mi siguiente Si quiere golpear a Electro Me viene a un perfecto 42 DPS Electro sale Va a recibir el Veneno X Un golpe muy potente físico Que puede envenenarme Y crítico encima A mi Electro Se hace año con el casco dentado Y me viene perfecto Lo hospedeo Porque es muy rápido De posible Electro Con el Voltio Cambio Lo remato Y a 8 Tan solo 8 DPS Aún me sirve Electro No ha dicho aún Su última palabra Vuelve conmigo Y me saca él A su último Pokémon En el primero Empiezo yo con mi Electro Y su último Pokémon Es Crobat Y ya muy tocado Mirad la vida que le queda Vida roja Se puede utilizar respiro Si quiere Y como sé que lo puede utilizar Y luego atacarme Voy a sacar Otra vez A Electro La pesadilla de Crobat Encima aún puedo Aunque me haga superiente Me va a quitar 4 de vida Sin embargo Atacó con Pájaro Osado Y veréis Un poco la magia De este Pokémon Entraría a jugar El casco dentado antes Pero con el resquicio Por debilitarme Pierde un montón De vida Y encima Se debilita Por lo tanto Aunque mi Electro También se debilite Este Pokémon Vuelve a darme La victoria Así que chicos Este ha sido el combate online De esta semana Doble del queridísimo Electro Quería enseñaros Lo bien que me está funcionando Y su función De Electro Es intentar ayudar Echarle un cable A Dedén En la defensa física Si sale el típico Pokémon Que puede arrasar Con golpes potentes físicos Ya sea un enfado Que por cierto Lo aguanta Electro Ese enfado de Garchon Por deciros uno Con el casco dentado Le quitará más vida Y si consigue debilitar A Electro Se volverá a hacer daño Con el casco dentado Más el resquicio Que quita una barbaridad De PS Creo que un 25 O algo así Por lo tanto Si no se debilita Se queda tan solo un golpe El Activate Impide los terremotos De Skyrim Y los rompe moldes Y luego Rotom Lavadora Con levitaciones Y Electro También con levitaciones Ayudan un montón Al equipo Y encima Electro Tiene planta Que es gigadenado Por 4 contra Swampers Y Quagsides Inclusivo Rotom Lavadoras Que se sientan Muy cómodos Al sacármelos En definitiva El equipo Está funcionando bien No está completado Tengo que testear mucho más Tengo que ver Dónde puede fallar Tengo que ver Dónde puedo arriesgar más Pero más o menos Funcionan Y estoy disfrutando Un montón Y creo que se nota bastante Porque este monotype eléctrico Le tenía muchas Muchas ganas Así que chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Desde aquí Os mando un fortísimo abrazos Que no mucho Gracias por estar conmigo Cada día Y como siempre Abajo en la descripción Está mi Twitter Y mi Facebook Para que me podáis seguir Y estamos unidos Cada día Y también mi canal de Twitch Que hago muchos directos Por ahí Nos lo pasamos Muy pero que muy bien Y una cosita más Con vuestros likes Y comentarios Me ayudáis un montón Así que ¡Chao!